Pero ahora que todo va a salir bien, compañeros, lo que dice es cierto, hubo una llamada telefónica del Comité Directivo Estatal, a mí también me dijeron, al parecer, a ti me dijeron, al parecer, y fue una secretaria, le dieron la candidatura, yo le dije, está bien, pero necesito que lo hagan de manera oficial, y llamé al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN me dijo, no hay ningún dictamen para nadie. Entonces, yo creo que hay que hablar con la verdad, sin embargo, que me estoy aquí para platicar con ustedes, porque yo no tengo enemigos, porque no vine a pelear con ustedes, y no tengo los únicos pendientes que vayan al Comité Ejecutivo, por eso estoy aquí, porque estamos buscando la unidad y la paz y el Congreso de Lucidio. Por lo tanto, la propuesta otra vez, que se sienten los compañeros que ellos designen, que se sienten los compañeros que nosotros designamos, que se designe el Profesor Ángel, que lleguen Que hay una fuerza que a todos se integra a la familia, propuesta para estructurar a la familia. Propuesta para estructurar, primero necesitamos llegar a la regla de la familia. No hay tiempo, venga, hay que creer. Siga, siga, siga. Siga, siga.